En Tijuana Arte 2007 Este 6 y 7 de octubre, Explanada del Secud Tu punto de vista, nuestro invitado Buenas noches, bienvenidos a la tercera edición del Festival en Tijuana Arte Es un placer recibirlos a la inauguración para coleccionistas, público especializado En esta ocasión, gustoso recibimos como invitado especial su punto de vista Para que sea un encuentro y diálogo De manera especial, recibimos al Estado de Oaxaca Y a todos los artistas de Tijuana, Ensenada, Los Ángeles, Ciudad de México, Zacatecas, San Diego y Puerto Vallarta ¡Bienvenidos! En Tijuana Arte ha sido y será para los tijuanenses y para el mundo En Tijuana Arte son diversas generaciones y miradas sobre el arte En Tijuana Arte es un relajo que poco a poco va tomando forma En Tijuana Arte es un espacio que genera bienes para la ciudad de Tijuana En Tijuana Arte es un compromiso diario En Tijuana Arte es el diálogo directo entre artistas y la comunidad En Tijuana Arte son maneras de ver el arte reunidas por tres días alrededor de una gran bola En Tijuana Arte son más de 1500 obras montadas En Tijuana Arte es un encuentro de puntos de vista en torno al arte En Tijuana Arte son 360 grados de arte al aire libre En Tijuana Arte es una plaza para el arte contemporáneo En Tijuana Arte es un encuentro de miradas En Tijuana Arte es una manera divertida de acercarte al arte En Tijuana Arte son muchos clavos y tornillos En Tijuana Arte es un semillero de artistas emergentes En Tijuana Arte es una plataforma profesional para las artes En Tijuana Arte es un castillo en el aire hecho realidad En Tijuana Arte es pintura, dibujo, gráfica, instalación, escultura, música, fotografía y danza En Tijuana Arte es un festín para las más variadas percepciones En Tijuana Arte es un espacio donde tu punto de vista entra en diálogo con el arte En Tijuana Arte es compartir tu punto de vista En Tijuana Arte es amor al arte o simple curiosidad Gracias por estar aquí Y los invitamos a la inauguración de la magna exposición Maestros Oaxaqueños Tu punto de vista es nuestro invitado Bienvenido ¡Gracias!